Música Sí, con Javier por favor Ah, justamente acaba de salir para la terminal a tomar el micro para ir al Deseo Música 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 ¿Qué tal? ¿Javier? Sí Máximo Jauri, ¿cómo te va? Vengo de parte de Mercedes Bernal a buscarte ¿Estás mejor, Che? Sí, sí, pero no entiendo por qué estás acá Por si perdías el micro Por precauciones, pero no te preocupes que yo te llevo al Deseo ¿Está bien? ¿Ella está con vos? No, no, no la conozco, no sé qué Che Disculpame, ¿viste? Era todo un despelote y... ¿Estás bien? Música 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 Me da, viste, un poco así como cosa que mencionaba persecución, ¿entendés? Porque yo vine a la estación, me estoy por tomar el micro y apareces vos La verdad que mucho no entiendo, así que decime la verdad que estás acá ¿A qué viniste? Mira, a mí me parece que pusieron mucho dinero por tu trabajo Y yo soy una especie de seguro de la familia Bernal Un seguro que trabaja muy bien Ahora, si vos tenés problemas, me devolvés el cheque Si lo depositaste, me devolvés el efectivo Y te vas como quieres Era todo un despelote, vos viste, la estación estaba llena de gente, fue, ¿viste? Un papelón fue Fue un choque Intenso, no, está bien, sí, 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 pero bueno, ya ¿Vos estás, me estás viendo? Sí, estoy bien Ah ¿Se te ocurrió? Yo estoy con un coche, un amigo que te puedo alcanzar a donde vos quieras Muchas gracias, me puedo ir sola Y de acá, deseo, ¿cuánto hay? Hola Decime, ¿cuándo viene el periodista de ese, nena? Estoy agotada Estoy agotada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Santillana Las cosas no son como antes Estoy detrás de ese periodista Perdiendo el tiempo Que me trata como un idiota, además Y todo para tratar de ayudar a Dalmiro Que lo veo vencido Y que no sé si lo voy a poder ayudar Y flauta, además ¿Qué pasa con flauta ahora? Como quisiera que no viva más en el deseo Mirá, que se vaya a otra parte Que no lo tenga que cruzar nunca más en mi vida Ayer lo vi Y me miró Me miró sin ese aire de reproche Con que me miraba siempre ¿Entendés? Que es lo que a mí me hace sentir Que este pueblo está vivo Por primer... Te juro Por primera vez me miró Sin fuerzas Sin ganas De hacerme sentir Que yo traicioné No sé qué ideales De su juventud Feliz tenés que estar Esos simplismos Y esos conformismos No van con mi forma de ser Ay, complicás demasiado todo Mercedes, por Dios ¿Sabés qué tenés que hacer ahora? Dar las gracias Por estos 20 años Que han sido los mejores de tu vida Y no ponerte a pensar Si flauta te saluda O cómo te saluda Por Dios Si cada día está peor ese hombre Está como entregado, viste Y siempre fue el opositor Y ahora, no sé Me miran como sin ganas De reclamarme nada No entiendo ¿Qué te va a reclamar el amor? ¿Cómo qué? Coherencia, lealtad Lo que nos reclamó a todos Por favor, mi querida Esos justos reproches de flauta En este momento Están pasados de moda Por Dios Terminala con eso De pensar cómo te saludó Y cómo no te saludó Por Dios Es que me desorienta, Santillana No, no comprendo No, no Qué cosa la cabeza de uno ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Vos ves a tu marido angustiado Y estás haciendo lo imposible Para que esté mejor Conectás a esa gente de cable Y estás organizando Un festejo monstruo Todo gracias a vos Todo lo generás vos ¿Y qué te pasa con eso? No te lo bancás, Mercedes Es así, mi vida Mirá, pensalo En tu estructura En tu vida Flauta ¿Qué significa? Nada, mi amor Nada Pensalo Y vas a ver que tengo razón Habla ¿Dónde vive? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde se escondió la guacha esa? Perdón No sé, papá Mirá, mi amor Mi amor Contanos 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 qué pasó ¿Por qué no nos avisó que venías? Mami Y me dijo Que me tome como una vacaciones en casa Vacaciones Vacaciones El individuo las alcanza luego de un periodo largo y extenso de sacrificio y austeridad ¿Qué me viene a hablar de vacaciones usted? Con esos dos panza al aire Con perdón de la palabra Escúchame Escúchame, escúchame ¿Pasó algo más? ¿Te hizo algo ese señor que se fue con tu mamá de este pueblo? Hijo, habla, por Dios, si te hicieron algo ¿Te escapaste? No Hija de una garamba La voy a cagar a balazo Le voy a cortar las patas a esta turra Y están cerca Y los voy a encontrar Pedazos de mierda ¿Te podés cazar? ¿Y vos qué querés? ¿Que les haga un acto de bienvenida a los que se quisieron robar a mis hijos? Se acabó la joda acá Llegó la hora de la ley Llegó la hora de la ley Todo vehículo cuyo propietario constituya Un domicilio, la capital federal de la República Argentina Me lo detienen a todos Operativo Cerrojo en todo el deseo Porque no solo se trata de un delito de violación de menor Abandono de personas en la vía pública, etcétera, etcétera, etcétera Sino que además Se trata de la conchuda que era la mujer del infrascripto ¿Me copian? Ok, copiado Me detenís a todos los que pasan cerca Les abrís el baúl de ser necesario Con mi familia no se jodan Hablar Seguir callando Cuánta oscuridad para una decisión tan importante Tengo que ocultar mis sensaciones Tengo ganas de ganar Fuerte por ellas Por lo que esperan de mí Acá soy madre y soy hija No una mujer que necesita con urgencia Que todo vuelva a ser como antes Y que no se note esta decepción ¿Estás bien, mam? Si vos estás bien Yo estoy bien ¿Y vos, mamá? ¿Cómo estás? Bien Perfectamente bien No, no, no Hola, Blondi. Soy Roxy, mi amor. ¿Estás por ahí? Bueno, mirá. Quiero que hablemos, ¿sabés? Pero para que pongamos las cosas en orden. Porque si vos no vas a trabajar más conmigo, no vas a poner un pie en una tabla en tu reconchudísima vida más, ¿sabés? Así que tomá aire y vení a verme. O la vas a pasar peor. O la vas a pasar peor porque sos medio crema. ¡Vamos! ¡Hola, papi! ¡No! ¿Alerte? ¿Dónde estamos? No volviste en toda la noche, tronita. ¡Oh, la hermosa! Es que estás neurótico. Y tu mujer está igual, ¿eh? Hablé con ella. ¿A vos hablaste con Mercedes? Claro que hablé con Mercedes. Yo te voy a pedir un favor, Santillana. Mantengamos la línea privada entre vos y yo en lo laboral. Porque es muy importante para mantener mi equilibrio, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí. Equilibrio que estás empezando a perder. No sé si te diste cuenta. ¿Por qué nombrás a Tomasini? Porque mezclás todo. Está bien, ¿vos no querés que yo nombre a Tomasini? ¿Eh? No. ¿No querés que lo nombre? No lo nombro a Tomasini. Bueno, no. Está bien. ¿Y cómo hago entonces para decirte que está a punto de hacerse socio de gente de hotelera internacional? Y que va a convertir sus dos spas en los más importantes de Latinoamérica. ¿Cómo hago para decirte que ese hombre está avanzando, avanzando, y que si no somos inteligentes, nos destroza? ¿Cómo hago? Te quedás callado, ¿no? A mí Tomasini no me va a cagar, ¿sabés? Ah, bien. A mí Tomasini no me va a ganar, no me va a ganar, no me va a ganar de ninguna manera. ¿Qué más tengo que saber? Y nada, que se reunió con esta gente en Ginebra y acá. ¿Y qué más? ¿Abrocharon algo? No. Pero estuvieron juntos, tuvieron reuniones. Bueno, quiero saber todo el tiempo qué es lo que hace. Todo el tiempo, todo el día, que estés al tanto de cada movimiento del tipo. Con quién come, con quién... Parece que tú comandores, secuestradores al pueblo. ¿Qué dice? Que vienen a raptar y a robar gente. ¿Qué te pasa? Se hizo lo mismo que secuestraron al hijo de Hilario, Cristóbal. Que la madre no se lo llevó, que lo raptaron, pidió un rescate. Todo hizo al padre, al pobre. Decide a Hilario que venga para acá. Está al frente de las operaciones. ¿Al frente de qué? De las operaciones. Cretóbal, ni bien veas una cara, aunque sea parecida a la del tipo que te trajo hasta acá, si lo marcás a tu padre, que él va a saber obrar en consecuencia. ¿Estamos? Pero papá, yo no me acuerdo la cara de ese señor. Te vas a acordar, hijo. Te vas a acordar. ¿Para qué carajo tuve que correr ese micro de mierda y la puta madre que me parió? ¿Qué? Yo sabía que esto iba a terminar mal, ¿eh? Yo sabía que iba a terminar mal. Y agradezco no haberme casado ni tener pretendiente. Agradezco cuando veo todo este flagelo de la infidelidad. No digas más, pavada, por favor. Y anda a trabajar en lugar de chusmear. Mira cómo está Dalmiro. Anda a trabajar, anda. Anda, por favor. ¿Qué pasa? Entiendo que el señor Dalmiro está nervioso porque es una situación que él no comprende. Pero, bueno, cuando terminemos con el cerrojo, yo ya le voy a explicar. ¿Me entendiste? Ya lo vamos a encontrar, Paquito. ¿Me entendiste? Además, explicarle al señor Dalmiro que las garantías individuales de los habitantes del Deseo son un hecho, que no fue ni más ni menos que un operativo policial. Lo de haber utilizado ante la ciudadanía el vocablo secuestro, reconozco que fue un exceso de mi parte, pero tuvo la finalidad de despistar al enemigo y prepararlo para una lucha sin cuartel. Razones de los hombres de armas que no vienen a cuento, que yo ya les voy a explicar y todo eso. ¿Me entendiste, no? Dejá todo lo que estás haciendo y venite aquí ya mismo. De verdad, era una humillación constante. Nada, me quedé sin laburo. Tu recontra jugadora. Te juro, las ganas de soñarme sacaron, ¿sabés? ¿Cómo encontrás tu casita? ¿Te la cuide bien? Sí. Ay, Carmen, ese Roxy y su boliche no existen. Me cansé de decírtelo, mira cómo estás. Sí, pero eso es mi laburo. El único lugar más o menos decente en el que me puedo mover y hacer lo que me gusta. Donde por un ratito puedo volar, ¿sabés? Quédate tranquila. Algo va a pintar, vas a ver. ¿Eh? ¿Te la cuide bien? ¿Te la cuide bien? Tú t'himes pas souvent, pourtant, quand tú t'himes... Iris, la tía de mi vieja, la gorda. ¿Cuál? Bueno, está viviendo en ese pueblo. Por un pueblo al hombre parecido. Sí, igual a mi vieja no me da para llamarla por eso. Hace un toco que no hablan. ¿Todavía con eso? ¿Qué, no hablan? No, y no empiezas a justificarlo. Sí, a tu mamá la justifica un poco, a tu papá no. Pero vos tenés que ir al pueblo ese, aunque no te dé para llamar a tu mamá y preguntarle a la tía X. Los abogados no aparecen porque sí. Normalmente para el tipo debe haber mucha plata también y él le puede zafar de arte de tu parte. A lo mejor hay un testamento, campos, no te la pierdas. Yo te acompaño si querés. Vamos. Es nada más hacerse el tiempo para algo que puede rendir. Ay, Carmen, ¿cómo lo fuiste todavía? No entiendo. ¿Por qué vos? ¡Ay, boluda! ¿Verdad? Vivís en Canadá. Yo sin vos no sigo para nada. Ni viajar sola, sé. Eso es mentira. Que vivís en Canadá es cierto. El deseo. ¿No suena un poco pretencioso ese nombre? Si ahí está la plata que te vas a armar, ahí vamos a ir. Se llame como se llame, mirá. Salí. Fuera. Vamos. Fuera. 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 Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, nena! ¡Vamos! Y no estaba en juego la cosa del tío. ¿Vos no podés alterar el orden de este pueblo cuando se te da la gana, eh? ¿Qué carajo te crees que estás haciendo, eh? Hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Eh? Vos no podés alterar el orden de este pueblo. De mi negocio. Con la fantasía de un secuestro que no existe, cornudo. ¿Qué culpa tengo yo de que vos seas cornudo? ¿Eh? ¿Qué culpa tengo, hijo de puta? Vos no me vas a espantar más a la gente, ¿me oíste? Jugando al policía justiciero. Porque yo hice de vos lo que sos, negro de mierda. Y de este pueblo hambriento también. ¡Hijo de puta! Entendeme una cosa. Entendeme una cosa. Hilario, nunca más me vas a sacar los coches a la calle, eh. Nunca más le vas a meter... Mirame, nunca más le vas a meter miedo a la gente, ¿oíste? En este pueblo no hay secuestros. En este pueblo hay seguridad. En este pueblo está mi seguridad, mi justicia. Ni vos, ni Tomasini me van a cagar la vida con sus planes de improvisados. ¿Te quedó claro? ¿Te quedó claro? Ponete presentable. Anda, arreglate. Anda, arreglate. Dale, andalo, arreglate. Gracias por prestarme el teléfono. En casa no está la tarjeta. No, 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 no. Está bien. Cristóbal, ¿cómo estaba, nena? Y raro. Raro. Encima me vio ahí en el micro, no entendía nada. ¿Qué va a entender? Claro, pobrecito. No sé, no va a entender que yo me tengo que ir de este pueblo. Pobre, claro, él es chiquito. ¿Cómo va a entender eso? Yo me quiero ir, ¿entendés? Tía, me quiero ir, conocer otra gente, sacarme esta cosa de encima, que ya no me banco más encima a mi vieja. Está bien, mi amor, tratar y tranquilizarte. Con respecto a nene, ya te dije que es mejor que viva acá en el pueblo. ¿Eh? Pero si se lo sacó de encima a ella. Se lo sacó de encima, me lo mandó con el delantal puesto casi para ir a la escuela. Tía, ¿qué voy a hacer ahora? Fausti, escúchame, nena. Si es firme tu decisión de irte, seguramente te vas a ir. Quedate tranquila, es una demora nada más, ¿sí? ¿Y Cristóbal? Cristóbal tiene un padre y tiene dos tías solteronas que lo van a cuidar muy bien. Tranquilízate, por favor. El papá está loco. Vos sabés que está loco. Sacó a toda la policía a la calle porque se inventó una cosa. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Lo voy a dejar solito? Bueno, yo por sobre todas las cosas quiero agradecerles a todos la serenidad que han tenido en momentos como estos. Porque, bueno, no estamos a salvo de los problemas que tiene que sufrir la sociedad, toda. Pero gracias al accionar eficiente y rápido de nuestro delegado policial, hemos podido controlar el accionar de algunos pocos inadaptados. Y gracias a eso el deseo vuelve a disfrutar de la paz, de la armonía y la libertad, de las que todos debemos ser celosos guardiados. Gracias. ¿Pero cómo se le ocurre venir acá? Las condiciones fueron bien claras. No quiero que lo vean por acá. Surgió un problema. Hay urgencia. Carmen, la piba, perdió el trabajo. Mostrarse desnuda es un trabajo. Sin trabajo puede agarrar para cualquier lado y la perdemos. Tanto esfuerzo para nada. De usted depende. No sé, no sé. Yo no puedo salir de la nada y romperle su realidad. ¿Con qué cara le digo que ella no es ella? Soy el despojo de lo que nunca quise ser. Y fue esa persona la peor que pude crear en mí misma. Complicado es, ¿no? Claro que lo es. Mire, vaya, váyase, por favor, ¿eh? Porque yo no sé lo que voy a hacer con todo esto, váyase. Tiene que mirar para adelante ahora. Ella puede cambiar si le tiran un cable. Yo no le pagué a usted para que se convierta en mi confesor. Ni siquiera en mi amigo. Por lo tanto, váyase. Por favor. No me presiones. No, no te quiero presionar con lo que te voy a mostrar. Pero sí decirte que la plata que puedas conseguir en la herencia te puede servir para vivir en Canadá, cerca de mí. Sin ninguna intención de posesión, obviamente. ¿Vos no decías que los paraísos no existen? ¿Eh? Bueno, lo encontré. Ah, sí, claro. Que viva. Será porque tenés un hijo y un marido. No como yo, que estoy sola como un hongo. No, eso es mi vida. El paraíso es el lugar en el que vivo. Igual no me va a ser fácil irme. ¿Y qué te es fácil, Carmen, a vos? Vos solamente mirá las fotos del lugar. Y después decime si no te ves, aunque sea un tiempo, ahí. Dale. 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 Igual algo me vas a tener que bancar. Bueno. Cuadra. ¿Qué? ¿Ese es su marido? ¿Ese es el pedo de Lardo? Sí. Tengo que pagar. Es un pueblo tranquilo, prolijo. La gente vive bien, trabaja. Hay de todo, claro, como en todas partes. Pero acá nos conocemos. El pueblo tenía el recurso del mejor agua y no lo sabía. Fue Dalmiro Bernal el que hizo de esa bendición un negocio. Los Bernal aprovecharon las aguas termales para dar trabajo a todos. Nos visitan de todas partes. Somos únicos. Drogas. Drogas. Fue Dalmiro. Bienvenidos ¿Qué tal Máximo? ¿Todo? Todo bien, con algunos problemas pero acá estamos Gracias chiquito Voy allá ¿Conociste el pueblo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, 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 estuve viendo algo Es especial Bueno, ya vas a tener oportunidad de conocerlo bien Ahora quiero que veas el hotel y el spa Está bien, podríamos ir empezando porque la verdad que tengo otras ocupaciones Estamos empezando Vos déjate llevar por tu intuición Y vas a ver que vas a poder hacer un buen trabajo Yo estoy convencida que lo vamos a lograr Adelante El operativo lo hice para parar el chumerio de todo el mundo Ya me llaman el cornudo, ¿sabes? Pero está bien Suponete que yo te creo que Vos no sabes dónde está tu mamá Pero te digo que yo Me las aguanto las que me hace el señor Bernal Porque Porque él lo hace de bueno Pero todo este sufrimiento mío ahora Me las va a pagar esa madre tuya Por suerte mis hijos me quieren Bruno no es tu hijo Él y Cristóbal te tienen miedo Pero yo no, ¿eh? Bueno, me voy a quedar Hasta que se solucione lo de Cristóbal Y no te pongas violento Porque te juro por las aguas del deseo Que te las vas a tener que ver conmigo Queda pasando la autopista Un parque de diversiones Gigante Para grandes Y con para vos también Gracias, para mí también Bueno, decime una cosa ¿Quedaba cerca o lejos de tu casa? A veces sí Y a veces no Pero es como No vivían en el mismo lugar ustedes ¿Vos no te podés parar de ahí? Y no Yo te voy a levantar de ahí ¿Qué tal, eh? Bueno, pará Decime una cosa ¿Pero fuiste o no fuiste a los jueguitos? Sí Había una rueda inmensa No como en la que vino con el circo esa vez Sí Llegaba casi hasta el cielo Y desde arriba Yo creí que podría ver el deseo Yo qué sé Voy a pegar un telescopio Hola Hola ¿Qué tal? Bien Ey, Cristóbal Estás re grande Hola ¿Cómo te va? Por mi valida no te preocupes Vemos El tema es como conseguir unos dos mil dólares para arrancar Hasta que, no sé Hagas un casting en un circo En Canadá está el circo de un soleil Por eso, ¿ves? Pero ¿de dónde saco yo dos mil dólares? No sé, la única que se me ocurre es la del abogado este Buscarlo, verlo, no sé Y bueno, por eso Vos preparate el bolsito Total, estamos las dos medio al pedo Yo voy a lo de mi vieja A arreglar unas cosas que tengo en el consulado Y después salimos esta tarde para el deseo ese Y vemos dónde estamos paradas ¿No será un embale medio infantil todo esto? Sí, totalmente infantil Pero muy necesario Bueno, dale Anda a ver a tu vieja Arreglar las cosas del consulado Y te espero tipo siete para ir juntas Total, mucho para perder no tenemos ¿Te parece bien? Muy Y me encanta que vos también te parezca bien Esto lo dejo todo así Total, voy y vuelvo Adelante Gracias, permiso Bueno, te decía que en realidad el cacique es el que no quedó demasiado convencido Así que no creo que pueda terminar de hacer ese trabajo ¿No? Como las chicas quedaron en mi casa Muchos no les gustó y... Pero qué lástima, che Porque las chicas tienen algo tan... Sí, verdadero, ¿viste? Ay, sí Genuino, ¿no? Totalmente, totalmente ¿Para él va a ser la sorpresa? Por supuesto, todo es para él Imaginate que esto era el casco original Y del casco original se mandó esta obra Es impresionante este hombre ¿Querés que te muestren las instalaciones ahora? Así guardamos la sorpresa para la noche No quiero que te vea ¿Puede ser? Sí Y este es el pasillo central de las habitaciones Ahora nos vamos para las piletas ¿Estuviste alguna vez en Aguas Termales, o la chiquita? No, no, no Ah, qué lástima, porque es buenísimo, ¿eh? Para las articulaciones, para la piel Está... Me parece que no te interesa nada lo que te estoy diciendo Eh, bueno, no Lo que pasa es que el interés se despierta Si uno tiene interés en despertarse Se despierta Si cambia la mirada Es increíble cómo se manifiesta la naturaleza en este lugar Y ni siquiera eso podés ver Mirá, Javier Yo no estoy para discusiones metafísicas con un camarógrafo Periodista Eh, periodista, cada uno elige vivir su vida como quiere, ¿no? Y yo, para mí, mi vida es esto O sea que si no te interesa Me lo decís Y te vas No me hagas hablar Por hablar Seguimos ¿Te ayudo? No ¿Enchufo? ¿Me quedes electrocutar? Hablemos Oye, todo esto fue un error No me gusta Qué error por vos o por mí Escuchame, yo fui consciente Yo vine acá, decidí a que pase Yo quería que vos fueras el primero Yo te elegí Me hubiera gustado más la... La excusa de que hubiera sido todo por el alcohol, la verdad Bueno, a mí no No me preguntás por qué A ver, a ver Yo no quiero lastimarte No quiero Hacerte sufrir No quiero que estés mal Pero hay una... ¿Querés que te mientas? ¿Te miento? No ¿No? Entonces, oíme una cosa Vos sos una mujer sensible Sos una mujer inteligente Podés decirme que Que me elegiste a mí Que querías que Vivir conmigo esta experiencia Y yo sé lo importante que es para vos esto Te juro que lo sé Pero yo no tuve nada que ver Porque vos me diste todo Y yo a vos no te di nada Menos que nada Yo a vos Te di lo peor de mí Cuando estuvimos juntos ¿Entendés? Yo pensé que te había gustado No entiendo No me esperaba que me digas esto Como que hay algo que no sé Hay algo que no entiendo Yo no voy a ser tu novio Es que yo no voy a dejar a Máximo Pero yo con vos quiero seguir ¿Vale? ¿Si? ¿Puedo usar el teléfono? Sí. La vieja no trancha. Pero dejar el asunto así por la mitad, me parece que perdemos todos. Lo que pasa es que me pierdo. Y cuando me pierdo, me voy de boca y no quiero quilombos. Me buscan los quilombos, ¿viste? Yo me quedo esta noche. Y mañana vuelvo a la carga con la vieja. La voy a convencer. Vos tranqui. Llamó tu abuelo. Quieres saber si supiste algo de Simón. ¿Qué pasa? Nada. No, no, no me llamó a mí. Tarde en la mañana nos levantamos. Tarde en la tarde. Cine, café y otra vez. Te dije que en la capital las estrellas no brillan tanto. Y me dijiste si no me cansaba con los brillos de tu mirada. Tarde en la tarde. Tarde en la tarde. Tarde en la tarde. Don't let yourself go Cause everybody cries And everybody hurts Sometimes Tengo que decirles que no soy como ellos Pero Mariana Mariana, habíamos quedado Ya estoy lista Vos me dijiste lo de tu vieja así Pero no me dijiste que se te complicaba Si, si, ya se, tenés razón Pero pangame hasta mañana Mis viejos no me sueltan Bueno, no sé, mira, vemos Loca, vos me hiciste la cabeza con lo de la guita Y ahora te borrás así Chao ¿Qué querés? Carmen Ay Si, 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 si Resopla todo lo que quieras Pero de onda, ¿sabes qué? Estoy yendo para tu casa Porque no puedo creer El grado de pelotudez supina Que te pegó en esa cabeza de corcho que tenés Maxi Mi vida, ¿sabes qué? Comprate una tortuga Y andate bien despacito A la reputísima madre que te parió, mi amor Yo lo voy a hacer el trabajo Lo único que te pido es que no me pidas vos a mí Que sea como vos te imaginaste que yo soy ¿Viste? Y tampoco que compartas todas las cosas Que compartas el amor por este lugar Ajá Ya Ah, ¿sí? ¿Entonces qué clase de trabajo va a salir? Va a quedar bien ¿Así? Va a quedar bien Va a tener la neutralidad de lo profesional Ok Mientras no defraude a mi marido, está todo bien No lo vas a defraudar Yo no te voy a defraudar Nada más que me hace falta Un poquito más de tiempo para ponerme en clima Bueno, tómatelo Y ojalá que no defraudes Bueno, vamos a hacer Llega a las 6 de la mañana Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Tú estás en el centro de deseo? Sí, tenemos ¿Le podés dar uno? Sí ¿Qué precio tiene? El Pro, por ahí, 24 pesos Ok, ¿y a qué hora sale? A las 6 ¿Cuántas horas como es? Cinco ¿Ya? ¿Hablaste con el nene? No Estoy esperando que dejen de besuquearlo Y de decir obviedades para estar con él ¿Qué? ¿Te comentó algo de la madre? ¿Te dijo algo? No, no, no No Ah, me comentaron que parece ser que viene un señor de Buenos Aires, de la tele Y parece ser que tiene más o menos mi edad Parece ser que seguramente es soltero porque si vino acá sin familia, sin hijos Mabelita Mabelita Solo, sin nada Mabelita Te puedo pedir un favor No hagas pavadas, ni digas pavadas Todo lo que vino a hacer este señor aquí es un secreto para Dalmiro Así que no se tiene que enterar ¿Estamos de acuerdo? Ok Ahora yo te pregunto, ¿puedo ir a la habitación a llevarle comida? ¿Me conseguiste comunicación con esa persona que te pedí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Una habitación, por favor ¿Doble o single? Single, viajó solo ¿Sí? ¿Cómo va a llover? Por más turnos que vengan, quédate tranquila No va a llover Yo sé ¿Qué pasó con mamá? Tengo hambre Los orzales Río Manso Río Manso ¿Cuánto más falta? ¿Y hasta dónde vas? El deseo Falta, falta ¿Qué, vas a fumar? Acá no se puede fumar El deseo Bueno, te felicito Es muy linda tu casa Gracias Gracias Es simplemente un lugar que uso para vivir Vivir bien Todo idea de Mercedes Yo no tengo tanto afán de trascendencia como para que se haga un programa de televisión en mi nombre Bernal Curuchet, Javier Mucho gusto Vamos pasando ¿No más? A ver A él préstale más atención de la que me brindas a mí No tiene mi paciencia para explicar algunas cosas ¿Vamos? ¿Estás seguro que es por acá? ¿Seguís por la vía derecho? Sí Vas a encontrar una especie de bosquecito Después del bosquecito vas a encontrar un claro Ahí doblás a la derecha No te podés perder Vía, bosquecito, claro a la derecha Exacto Bueno No sabía que bajabas No te despertabas Todo bien Gracias ¿Vamos a ver? Amor No me dejes hablando a solas con él todo el tiempo ¿Tenés miedo de que te guste? No tengo ganas de que me guste porque me gustas vos Sin embargo él no te saca los ojos de encima Ya lo sé Y eso sí me gusta Por mí no destapes otra, por favor Por vos y por mí Porque necesito una cierta flojedad esta noche Hemos tenido un día difícil Una discusión bastante agria con nuestro delegado policial Porque nosotros no tenemos policía Pero tenemos un delegado policial Que a veces no ve las cosas Y otras veces las ve sobredimensionadas Pero por suerte Hoy una pasajera Me sedujo de un modo tan directo Mi amor Sí Me avanzó, como se diría vulgarmente Y eso me levantó mucho la autoestima Este pueblo Nos damos algunos permisos Es un pueblo libre Y democrático Bienvenido al deseo Yo soy yo Lo... Yo soy yo Un saludo Aunque no has visto Mi amor Mira Tonio CAB CAB tries Y CAB ES S cycle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!